Mi hable, pero no está lejano el viaje de este en que nos levantemos contra los aves para anunciar la aurora del continente Se vio otra vez volando el vuelo insaciable traerlo no se sobra interminable pero no está lejano el viaje de este en que nos levantemos contra los aves para anunciar la aurora del continente